hola bueno inauguramos nuestra nueva sección aquí en el canal youtuber de ajedrez chileno examinaremos varios campeones digamos los que sobre todo histórico ahora nos toca hablar de claus jungue como ustedes pueden ver ahí claus jungue es nacido en concepción en chile y tuvo una corta vida 21 años hijo de un emigrante alemán que jugó el campeonato de chile estamos hablando 1920 30 pero tuvo que volver a alemania a su familia y él desarrolló la mayor parte de su carrera en alemania no y no en una alemania democrática sino que más bien en la época del nazismo no él de hecho se enroló en la wehrmacht y combatió la segunda guerra mundial donde encontró tempranamente su muerte dicho esto eh claus jungue de todas maneras eh realizó una carrera meteórica dentro del del ajedrez europeo mundial en ese tiempo porque cosechó numerosas victorias y no y no cualquier victoria sino que victoria es contra nada menos que el campeón mundial alexander alekine no de hecho en algún minuto se consideró que era el segundo jugador más importante del mundo y que de vivir o de sobrevivir a la segunda guerra mundial se hubiera transformado en un gran maestro y posiblemente en un retador al título mundial es quizá otro y un claus jungue el uno de los principales jugadores de ajedrez sino el principal de la primera mitad del siglo 20 chileno esto que les hablo está reconocido a nivel mundial hay numerosas crónicas no solamente en chile chile poco pero a nivel mundial europeo en alemania hay un libro de schmid eh en praga donde me tocó digamos estar por temas profesionales también hay numerosos registros de su pasada por ahí de hecho él jugó con el lequine en un café que se llama uno vacu que está cerca de backslapski en amiesti en el centro en pleno centro de praga era un café donde se reunían y hacían habitualmente torneos sobre todo con jugadores checos también ahí fue donde participó eh claus jungue con éxito eh obteniendo gloriosos digamos triunfos si no llegaba primero arriba del lequine era segundo por lo tanto se privilegió su carrera incluso perteneciendo a la a la fuerza armada alemana y en la ocupación era enviado a diferentes lugares donde participaba el lequine y jugaban digamos campeonatos auspiciados por el reich no esto es tan entredicho naturalmente porque todos sabemos que cuál es la el desenlace final de esta de esta segunda guerra mundial y lo que significó el nazismo para toda la humanidad con todo con todo claus jungue jugador chileno eh logró hacer una una carrera meteórica y logró además figurar entre los mejores jugadores de su tiempo como vuelvo a repetir su temprana muerte lamentable significó para él una una carrera truncada ¿no? bueno vamos a examinar una carrera una perdón una partida con con Walter Salman en Hamburgo Alemania en 1944 casi al final de la guerra y donde se jugó una defensa Schwenigel una partida corta una un despliegue táctico importante de de Jungue y una partida poco conocida de alguna manera porque la mayoría de las partidas que se han analizado y se analizan tienen relación directa con Alequine ¿no? que es quizás el el gran rival que tuvo este joven alemán alemán chileno bueno Jungue juega de cuatro y su rival Walter Salman eh estructura una defensa siciliana eh variante Schwenigen y por transposición digamos a pesar de que E6 puede llevarnos otras líneas en ese tiempo sabemos bien que la teoría no estaba muy desarrollada y daba sus primeros pasos de hecho y por lo tanto entonces Klaus se desarrolla aquí un sistema bastante táctico para voltear la posición negra ¿no? D4 estándar C por D4 caballo por D4 y aquí tenemos una posición habitual de de la siciliana caballo F6, caballo F6, caballo F3 y E6 ¿no? y aquí derivamos ya en lo que es la la defensa la variante Schwenigen que y aquí el blanco tiene que tomar algunas decisiones ¿no? puede jugar en la actualidad puede jugar alfile 3 hay unas líneas con G4 hay unas líneas con G4 alfile 2 hay una serie de de variantes complejas hoy en día hay que pensar que el el gran árbol de la defensa siciliana es muy amplio hay jugadores que se especializan en una determinada línea en particular al interior de la defensa siciliana están las principales que son Nagdorf, Schwenigen, Pelikan, Sosin hay una serie de dragón, dragón otra otra digamos subvariante pero que ya es casi tan grande como la siciliana muy jugada por la elite sobre todo de todos los tiempos ojo de todos los tiempos y por lo tanto la defensa siciliana es bastante recurrente lo que sí hay que hay que decir que para jugar siciliana hay que tener una preparación teórica fuertes de lo contrario se corre el riesgo de caer derrotado en poca jugada si la preparación no es adecuada hoy en día al menos bueno alfile 2 a6 en roque dama c7 hasta acá hasta acá estándar es decir yungue saca sus piezas alfile 2 desarrolla pone a recuerdo su rey un planteamiento bastante clásico estructuralista para la época pensemos que el ajedrez en ese tiempo era bastante conservador en el sentido que se privilegia primero seguir ciertos pasos dentro de la de las partidas es decir sacar las piezas centro desarrollo y posteriormente poner a resguardo el rey y recién después de eso esbozar o intentar esbozar algún tipo de ataque no esa es como la idea general de ese tiempo para levantar una partida de ajedrez que klaus jung que la sigue al pie de la letra f4 no dominio del centro y aquí diría que el bando negro comete una pequeña imprecisión en el sentido de que juega b5 que es bastante prematura intentando jugar un b4 hay algunas líneas que se ocupan naturalmente sobre todo en la en la nagdorf una línea antigua para tratar de de desviar al caballo y capturar en e4 el problema es que tiene que estar sujeto el negro a algún tipo de complicación táctica que el blanco pueda levantar y es el caso alfil f3 alfil b7 y aquí entonces ya klaus jung busca con e5 una partida ya con complicaciones tácticas su rey a resguardo el centro en disputa pero con ventaja despacio y el negro a su vez en su en su lado complicado porque no tiene el desarrollo suficiente es decir el alfil está en su casilla original en f8 y su caballo continúa en en la casilla b8 y por lo tanto su rey además está expuesto en el centro y por lo tanto no la apertura de de la posición lo único que va a hacer es favorecer a a klaus jung al blanco d por e5 f por e5 caballo f d7 y aquí naturalmente la posición negra empeora empeora a cada minuto alfil por b7 liquidando una de las dos piezas digamos más activas del bando negro que sería el alfil y la dama porque el caballo es muy pasivo y creando además una serie de debilidades que jung va a aprovechar magistralmente ¿no? dama por y ahora dama h5 un dama h5 que da un golpe certero a la casilla f7 conectado con la torre del enroque y que prepara digamos un asalto súbito y final al al rey negro ¿no? se amenaza caballo 6 amenaza dama por f7 jaque como ustedes pueden ver tiene una serie de amenazas que el negro tiene que atender y que probablemente no va a poder resolver de forma satisfactoria g6 dama h4 ahora a la debilidad en f7 se suma entonces la debilidad de la de las casillas negras entre la diagonal de d8 y h4 a pesar de que el alfil existe esas casillas se tornan débiles ya veremos por qué alfil g7 otra imprecisión es decir el negro tampoco colabora mucho para defenderse eficazmente caballo e4 ya buscando directamente la casilla f6 y e6 d6 perdón se amenaza un jaque doble y colgar la dama y además comer en f7 con el jaque lo cual ya la posición se hace casi insostenible alfil por e5 alegremente el blanco captura en el centro parece no tener miedo al poderío del chileno pero será castigado de forma elegante caballo f3 dama jaque un jaque probablemente final rey h1 y el negro simplemente se queda sin jugadas y con una posición bastante deplorable rey en el centro a pesar de que tiene un peón de más rey en el centro columna casillas débiles como f7 d6 f6 h6 el alfil que puede impedir el enroque pero además puede eventualmente colaborar con el mate y el negro por otro lado que sus piezas no reaccionan vean ustedes el caballo de b8 que nunca salió de su casilla original alfil g7 y ahora entonces de manera elegante claus jungue ofrece el alfil en e3 que de comer es mate en 2 dama por e3 caballo jaque en d6 única rey f8 y dama d8 mate la dama ahora entonces va a c7 tratando de cubrir en parte mitigar la debilidad de las casillas y tratar de solventar un poco ese rey que está muy mal puesto pero jungue digamos resuelve con maestría caballo g5 nuevamente machacando en el punto f7 incluso amenazando directamente en en un sacrificio en f7 h5 y ahora entonces torre f7 y ya el negro se apresta a resignar su la partida ¿no? única dama e5 para tratar de hacer algo alfil f4 la dama prácticamente sin casillas y sin parte en la defensa negra es entregada en e4 y entonces el caballo captura y obliga a la rendición de las negras ¿no? bueno puede parecer que el rival no es muy avesado en la actualidad pero en ese tiempo ojo que la teoría no estaba tan avanzada y los jugadores digamos la fuerza de los jugadores también no era la que conocemos hoy en día con todo con todo el nivel de del chileno era bastante fuerte para la época ¿no? a pesar del momento en que le tocó vivir y a pesar de las vicisitudes que tuvieron todos estos torneos que se organizaron en el Reich digamos que están en entredicho hasta incluso el día de hoy ¿no? con Alequine y otros más que jugaron en ese tiempo pero una buena partida y un buen recuerdo para para los campeones o los jugadores más destacados de nuestro país o de Chile seguiremos revisando en los próximos capítulos otros jugadores nuestros los jugadores